Primicia, Primicia, Primicia para ti ¡Viva! ¡Saludos a la cervecita de este aniversario! ¡La familia Soliel! Para ti, palomita, ingrata esta canción ¿Dónde está la familia Soliel? Para... Cureto, Yauri, ayer estuvimos en Casapata Quiero que me acompañe a cantar esta canción ¡La familia Soliel! ¿Qué te ha gustado fuerte, señores? ¡Ah! Todo terminó, todo se acabó Como una paloma ingrata andarás volando ¡Primicia! Como una paloma ingrata andarás volando Te casé, te amé, pero no me valoraste ¡Así se canta! ¡Vuela, alma ingrata! ¡Sigue nomás tu camino! ¡Otra vez! Te quise también, pero no me valoraste Paloma Ingrata, sigue nomás tu camino Otra vez, otra vez Vuela, vuela Palomita Ingrata Buscando tu destino Pero eso sí, me vuelves arrepentida Palomita Porque tú ya fuiste Ya fuiste Y a tu nido estará ocupado por otra Vuela, vuela Palomita Ingrata Todo terminó, todo se acabó Como una paloma ingrata andarás volando Como dice Como una paloma ingrata andarás volando Como dice Te quise también, pero no me valoraste Paloma Ingrata, sigue nomás tu camino Ahí Pumita Te quise también, pero no me valoraste Con sentimiento Paloma Ingrata, sigue nomás tu camino Eso sí Eso sí Para dos grandes amigos Ronnie y Ronald Con mucho cariño ¿Dónde están la gente de Quispicachi? Los amigos de Cusco Únicos toda la vida ¿Dónde están Freddy? ¿Dónde están Freddy? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos, vamos a cantar todos. No te salve, tiño, avánsalo. Todo terminó, todo se acabó. Como una paloma ingrata andarás bailando. Como una paloma ingrata andarás bailando. ¡Otra vez, otra vez! Te quise, te amé, pero no me valoras de nada. ¡Los a diez, Olier! Paloma ingrata sigue nomás tu camino. ¡Así, así! Te quise, te amé, pero no me valoras de nada. ¡Con sentimiento, bubita! ¡Díselo! Paloma ingrata sigue nomás tu camino. ¡Alza tu vuelo, alza tu vuelo! ¡Vamos, primo! ¡Viva, Malki! ¡Dónde está, Walter! ¡Familia Soto! ¡Familia Malki! ¿Cómo dice? ¡Familia Huanca! ¡Familia Lapa! ¡Familia Urbina, salud! ¡De la ciudad de Arequipa! ¡Con el Róbulo! ¡Grantes amigos! ¡Samecha, salmecha! ¡Cantemos todos! ¡Samecha, salmecha! ¡Otra vez! ¡Todo se acabó! ¡Como una paloma ingrata andarás bailando! ¡Como dice, como dice! ¡Como una paloma ingrata andarás bailando! ¡Huepa, huepa! Te quise, te amé, pero no me valoraste La familia gana, salud Fue lo más ingrata, sigue nomás tu camino Agüí Pérez Te quise, te amé, pero no me valoraste Fue lo más ingrata, sigue nomás tu camino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe el engaño? ¿Por qué las mujeres son mentirosas y traicioneras? Así es la vida, putita Dime por qué, Rocky Porque no hay panzas Por eso hay borrachos Por eso hay borrachos, así que diga Salud, salud Por culpa de ellas Tomando, tomando Buenas, cacerolas Dice Alequipa Todo terminó Sonia Navarro Todo se acabó Otra vez Como una paloma ingrata, andarás volando Primicia Como una paloma ingrata, andarás volando Como, como De que se te amé, pero no me valoraste Poloma ingrata, sigue nomás tu camino De que se te amé, pero no me valoraste ¡Túces! 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 Paloma ingrata, sigue nomás tu camino ¡Paurito Lágrimas y cantos ¡Paurito Lágrimas y cantos! ¡Paurito Lágrimas y cantos! ¡Levanta el abrazo! ¡Paurito Lágrimas y cantos! Palomitas ¡Paurito Lágrimas y cantos! ¡Paurito Lágrimas y cantos! Nos vamos, nos vamos, ¿no? En seis, en seis, nos vamos, ¿no? ¡Salucha, salucha! ¡Ruevaní! A ver, a ver. Yo quiero ver tomando una cerveza todos ustedes. Para las cámaras de Salazar Producciones, dicen las palmas. ¡Arriba! Los brazos. ¡Arriba! Las palmas. ¡Arriba! Y todo el mundo saltando. ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando. ¡Sí! ¡Sí! Saltando, saltando. ¡Ey! ¡Ey! Y el que no salta es un cachudo. La que no salta es una corduda. ¡Claro! ¡Bien adornada! Cuidado con el alma, cuidado con el alma. ¡Buena, Rony! Para bailar. Para gozar. Para cheliar. Para cheliar. Así. ¡Así! ¡Familio Banca! ¡Salud! ¡Salud, profe! ¡Familio Urbina! ¡Salud! ¡Zacarías Urbina! ¿Dónde está Frally? ¡Demesio Urbina! ¡Salud! ¡Alequimpa! ¡Toda la vida! ¡Familio Urbina! ¡Eso, eso! ¡Buguita! ¡Eso, eso! ¡Guerreros! ¡Eso, eso! ¡Buguita! ¡Cazador! ¡En tu corazón! ¡Liricay! ¡Andaláez! ¡Huancavenica! ¡Salud! ¡Señor Paul! ¡Leime! ¡Famila Leime! ¡Eso! 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 ¡Famila Vargas! ¡Buenas, Chuño! ¡Para Ramón! ¡Para Yo! ¡Para Eber! ¡Para Prudencia! ¡Para Samuel! ¡Para Cristian! ¡Para Enoch Vargas! ¡Salud! ¡Los nuevos no nos invitan! ¡Puebelo! ¡Gózalo!